Lección 315 Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen Todos los regalos que mis hermanos hacen me pertenecen En cada momento de cada día se me conceden miles de tesoros Soy bendecido durante todo el día con regalos cuyo valor excede con mucho el de cualquier cosa que yo pudiera concebir Un hermano le sonríe a otro y mi corazón se regocija Alguien expresa su gratitud o su compasión y mi mente recibe ese regalo y lo acepta como propia Y todo lo que encuentra el camino a Dios se convierte en mi salvador Me señala el camino y me asegura que lo que Él ha aprendido sin duda me pertenece a mí también Gracias Padre por los muchos regalos que me llegan hoy Y todos los días procedentes de cada hijo de Dios Los regalos que mis hermanos me pueden hacer son ilimitados Ahora les mostraré mi agradecimiento de manera que mi gratitud hacia ellos Pueda conducirme a mi creador y a su recuerdo Comentario de la lección 315 Estas dos lecciones siguientes comparten el tema de que dar y recibir son lo mismo Un concepto fundamentado en la unicidad del Hijo de Dios Los regalos de los que habla Jesús se pueden entender en dos niveles Las oportunidades para el perdón que me ofrece la relación especial con mi hermano Y a regalo de perdón de mi hermano que me recuerda que puedo elegir de nuevo Tal como lo hago cuando estoy en mi mente recta Hacemos esto para y con los demás debido a la unicidad subyacente del Hijo de Dios Incluso en la ilusión Estos regalos son concebidos en cada momento, en cada relación La oportunidad de mirar más allá de los regalos del especialismo del Ego Al regalo de Jesús de ver al Hijo tal como Dios lo creó Estoy regocijado porque ahora hay esperanza Si este hermano puede cambiar de mentalidad y perdonar Donde antes se lo hubiera atacado Yo también puedo, puesto que el Hijo de Dios es uno De hecho, no existe mayor alegría en este mundo que saber que uno es perdonado En un curso de milagro Jesús usualmente va en la otra dirección Diciéndonos que nuestro cambio de mentalidad Es el regalo curativo para nuestro hermano Sin embargo, al invertir aquí la dirección del perdón Él refleja que si yo te doy el regalo o tú me lo das a mí Es el Hijo de Dios quien se lo da a sí mismo Es el regalo que dice que podemos hacer otra elección Porque nuestro amor y paz le dicen a los demás Y a nosotros mismos que podemos elegir de nuevo Esto se hace eco de la idea de gratitud que nos abraza Incluso en circunstancias dolorosas Ya que éstas hacen que pidamos la ayuda de Jesús Aceptando su enseñanza que dice que al cambiar de mentalidad Podremos mirar esta relación o situación de otra manera Recordemos esta oración de los regalos de Dios Padre, te damos gracias por estos regalos que hemos hallado juntos Aquí somos redimidos Porque aquí es donde nos unimos Y desde este lugar de santa unión vendremos a ti Porque reconoceremos los regalos Que tú nos has dado Y no queremos ningún otro Al unirnos a Jesús Por lo tanto nos unimos a nuestros hermanos Y damos gracias por el regalo De la remembranza Que es nuestro finalmente ¿Qué es el juicio final? El segundo advenimiento de Cristo Le confiere al Hijo de Dios Este regalo Poder oír a la voz que habla por Dios Proclamar que lo falso es falso Y que lo que es verdad jamás ha cambiado Y este es el juicio Con el que a la percepción le llega su fin Lo primero que verás Será un mundo que ha aceptado que esto es verdad Al haber sido proyectado desde una mente Que ya ha sido corregida Y con este panorama santo La percepción imparta una silenciosa bendición Y luego desaparece Al haber alcanzado su objetivo Y cumplido su misión El juicio final sobre el mundo No encierra condena alguna Pues ve a este completamente perdonado Libre de pecado Y sin propósito alguno Y al no tener causa Ni función Ante los ojos de Cristo Simplemente se disuelve en la nada Ahí nació Y ahí hay que terminar Y todas las figuras del sueño Con el que el mundo comenzó Desaparecen con él Los cuerpos no tienen ahora ninguna utilidad Por lo tanto desaparecen también Pues el Hijo de Dios es ilimitado Tú que creías que el juicio final de Dios Condenaría al mundo al infierno contigo Acepta esta santa verdad El juicio de Dios Es el regalo de la corrección Que le concedió a todos tus errores Dicha corrección te libera de ellos Y de todos los defectos Que parecían tener Tener miedo a la gracia redentora de Dios Es tener miedo De liberarte totalmente del sufrimiento Del retorno a la paz De la seguridad Y de la felicidad Así como tu unión Con tu propia identidad El juicio final de Dios Es tan misericordioso Como cada uno de los pasos De su plan Para bendecir a su Hijo Y exhortarlo a regresar A la paz eterna Que comparte con él No tengas miedo del amor Pues solo él puede sanar todo pesar Enjugar todas las lágrimas Y despertar Tiernamente de su sueño de dolor Al Hijo De Dios que reconoce como suyo No tengas miedo de eso La salvación te pide Que le des la bienvenida Y el mundo espera Tu grata aceptación de ella Gracias a la cual Él se libera Este es el juicio final De Dios Tú sigues siendo mi santo Hijo Por siempre inocente Por siempre amoroso Y por siempre amado Tan ilimitado como tu Creador Absolutamente inmutable Y por siempre inmaculado Despierta pues Y regresa a mí Yo soy tu Padre Y tú eres mi Hijo Comentario A que es el juicio final Jesús Usa el término juicio final De otra manera Hablando Del juicio final O último De Dios Esto no tiene nada que ver Con corregir o deshacer De hecho no tiene nada Que ver con el mundo En absoluto El juicio de Dios Simplemente expresa La verdad que está Más allá del sueño Dios nos ama Nosotros Lo amamos a Él Y somos uno En ese amor Lo falso Es visto como falso Lo falso es el sistema De pensamiento del ego Que proclama la realidad De la separación Y nuestra individualidad La verdad dice Que nada cambió en el cielo Porque nada sucedió Nuestro juicio final Es la culminación Del proceso de expiación El mundo que vemos El mundo real Emana de nuestro reconocimiento De que el principio De expiación Es verdadero Este pasaje Es uno de los Pocos lugares De un curso de milagros Donde Jesús usa Lo que parecería Ser la palabra equivocada La palabra correcta Aquí habría sido Extendido Porque Casi siempre La extensión Se refiere al amor de Dios O al perdón Del Espíritu Santo Que es lo que Se nos pide Que elijamos La proyección Casi siempre Se refiere al ego Y su culpabilidad El valor El valor de esta Aparente Inconsistencia Es que nos ayuda A no estar atados A la palabra literal Una cosa Que puede hacer Tropezar A los estudiantes Con este curso Es encontrar faltas Quejándose de que Jesús No usa las palabras De la misma manera En todo momento Aceptamos la expresión Y estamos en presencia Del amor de Dios Fuera del sueño Conscientes De que todo aquí Es ilusorio Esto dura solo un instante Cuando Dios se inclina Y nos eleva Hacia el mismo Este es el último paso De Dios Se nos dice En este pasaje Que todas las figuras Del sueño Con el que el mundo Comenzó Desaparecen con él Esta es una frase Significativa El universo espacial Y temporal Consisten nada más Que figuras oníricas Cuando sales del sueño Donde Jesús está Y siempre estuvo Miras con él al mundo Y compartes su sonrisa Gentil Sabiendo que lo que ves Son juegos de niños Sin consecuencias reales El término Juicio final Asusta No solo porque Ha sido proyectado Sobre Dios Sino también por la Asociación De la palabra Final con la muerte Si se examina Objetivamente El significado Del juicio Final Queda muy claro Que en realidad Es el umbral De la vida Puedes no obstante Aplicarlo significativamente Y en cualquier momento A todo lo que ha fabricado Y retener en la memoria Solo lo creativo Y lo bueno En un curso En un curso de milagros El término plan Señalado por Dios No significa literalmente Como si realmente Tuviera un plan Sino que es usado Como un símbolo De la expiación Que todos Nos daremos cuenta De que cometimos Un error Cambiaremos nuestras mentes Y haremos el juicio Corregido Con el Espíritu Santo Por lo tanto Habremos aceptado La expiación Para nosotros mismos Habiendo elegido La resurrección Sobre el asesinato Por lo tanto Se nos pide Que llevemos Los pensamientos De nuestra legitimidad Nuestro nacimiento Falso Y sus efectos Y de enfermedad Y dolor A la verdad Que Jesús Nos ofrece Solo llevando La oscuridad A la luz Puede nuestro dolor Verdaderamente Deshacerse El dulce cuento De hadas De Jesús Ha corregido Finalmente El delego Dios El duro vengador Se ha convertido En Dios El juez Amoroso Que nos dice Yo soy tu padre Y tú eres Mi hijo